Muchas veces la presencialidad es sinónimo de improductividad porque hay falta de disciplina en un centro de trabajo y llega una persona y cuenta la telenovela de anoche porque estaba en apagón y no la vio y se provoca un problema que no se progloba cuando se está teletrabajando y está en su casa con determinadas condiciones y puede ser más productivo. Es decir, yo siempre digo que esa resistencia al cambio se debe a lo que decía ahorita Rafael, para mí es clave un convenio laboral bien analizado, bien estudiado, donde primero es cuáles son los tipos de trabajo que pueden ser realizados de esta manera y cómo podemos abordarlo a distancia por teletrabajo, buscando cuáles son las vulnerabilidades que eso puede tener en muchos directores, porque hace poco nosotros vimos un evento muy importante sobre estos aspectos y la gente decía es que el director no quiere eso. ¿Y por qué no lo quiere? Porque piensa que tiene mejor control de su trabajador teniéndolo delante. Y si lo ves ahí, ¿cómo lo va a tener? Sin embargo, el teletrabajo tiene un sistema de control también muy riguroso y aquí también, como yo decía, hay que cambiar los procesos. Yo voy a trabajar por las horas que le dedicas a la tarea o por el resultado que me tienes que entregar dentro de una semana. Entonces tenemos que hacer esos cambios porque con una tecnología muy avanzada y seguimos por hora no sirve. Hay cosas que sí tienen que ser por hora, pero otras tienen que ser por resultado.